Y parece que le vino bien, tanto el entrenamiento en Argentina como ese toque final aquí en Estados Unidos. Está sufriendo las consecuencias de tan buenas preparaciones Taylor. Forcejea lo empuja a Matisse, Taylor saca dos manos cortas, Matisse igual sigue castigando. Y bueno, Taylor de nuevo encostado, muñeco al suelo. Y señores, esto yo creo que se viene la primera derrota por knockout para Taylor. Taylor levanta las manos en triunfo, Matisse. El referente dice, esto no se terminó, vaya rincón neutral y se acabó. Y Lucas Matisse, en su reaparición, Lucas Matisse consigue voltear por la cuenta de 10 a este boxeador Taylor. Que se levantó, pero se levantó liquidado. Y déjame decirte Juan, una gran victoria para la Argentina. Tenemos tiempo de no ver un argentino de la élite en este escenario. Y qué bien, Lucas Matisse de regreso en la 147. Yo creo que va a venir una buena oportunidad para él. Y lo más importante de lo que ha hecho Matisse es que mantuvo el ritmo hasta que terminó con el rival. Es decir, no vino las lagunas de otro tiempo. Peleó bien enfocado. No dio tregua, no dio aire. Hizo realmente lo mejor de su campaña, yo diría, o casi lo mejor. Esto borra ese terrible, yo diría, hiatus. Hiatus, pero más que nada borra la imagen de esa derrota. Contra Víctor Postol. Lo de Postol para mí fue algo tremendo. Una sorpresa para todos. Más que el golpe de Postol.